tampoco es fácil pero no pongo escucha y creo plenamente en este equipo hay que tener tiempo hay que tener paciencia porque esto es lo que hay muchachos tampoco es que soy sincero y creo que la gente se tiene que dar cuenta que esto es lo que hay y yo estoy plenamente con este equipo hola hola a todos como andan gran saludo el pueblo de youtube acá estamos se firme junto al vuelo como es habitual como cada vez que pasan cosas se prende la cámara y acá estamos gracias a todos porque el canal no para de crecer cada vez somos más los vídeos tienen cada vez más reproducciones así que a todos muchísimas gracias por estar ahí del otro lado prendidos y bancando los trapos me molesta soberanamente cuando le dicen carlitos 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 no no es carlos es carlos tevez nosotros en este canal que estamos hace dos dos años fines del 2019 me junté con archi con larry que fue el que comenzó con todo esto me dijo tal y tenés que tener tu programa tu canal de youtube así que en todo este recorrido nosotros de tevez nos hemos cansado me he cansado de hablar de carlos tevez de hecho he mostrado las patadas las patadas alevosas mala leche patadas que sinceramente no tenían sentido cuando era futbolista contamos el episodio cuando se fue a china bueno hicimos una gran cobertura de carlos tevez de carlitos para aquellos que lo quieren hacer quedar cercano al pueblo yo creo que está cada vez más lejos del pueblo pero más allá de esto ahora quiero hablar de carlos tevez entrenador y empezaba a disparar archi poneme imágenes pone lo que vos quieras ilustra el vídeo archi quiero hablar de carlos tevez que asumió como técnico de rocero central creo yo creo yo que central es uno de los tres equipos más grandes del interior de la república argentina central central es un equipo que tiene sentido de pertenencia central es un equipo que tiene mucho mucho hincha mucha gente mucho colorido mucho calor tiene un estadio increíble está en una ciudad futbolera como como rosario justamente tiene un rival a la altura como es newwell rosario central es muy grande es un gigante justamente es un gigante por eso yo le voy a hablar a carlos tevez a sus tres hermanos y le voy a pedir encarecidamente que se queden en central no quiero que próximamente próximo partido se vaya no quiero eso quiero que se quede que se pongan en el overall que trabajen saben por qué porque rocero central es una materia en el fútbol argentino súper importante no es una carrera falopa como decía pasarela una una carrera que que la haces en dos minutos no es un terciario no es una una carrera fácil en la uade en la uca publicidad administración de empresas no 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 es una es una una carrera que tiene prestigio es como estudiar la abogacía periodismo medicina es una es una carrera que te da prestigio entonces yo lo que te pido carlos tevez si a vos te pico el bichito en su momento de hacer política y te diste cuenta que no no era el momento quizás más adelante carlos tevez quizás más adelante te metes en la política bienvenido sea ahora te pico el bichito o te dieron ganas de de dirigir un equipo yo lo que te pido que si vos vas a dejar central a mitad de camino por más que los resultados no no se te den por más que tu equipo es un espanto por más que el equipo no tiene no tiene orden táctico más allá de 12 partidos el clásico ganado que me parece que eso te da un poco de plafón y un poco de un poco de crédito porque si no ya me parece que hubiese estado fuera yo lo que le digo a tevez por el bien de rosario central porque me pongo la en la piel del hincha canalla quiero que te quedes quiero que empieces a darle orden al equipo no quiero que me echa mucho es que me diga igual es lo que tengo es lo que hay sabes por qué porque en la época de futbolista podías hablar mal de guillermo barros echeloto podías hablar mal de compañeros pero siendo técnico bueno podés decir en conferencia de prensa es lo que hay porque vos tenés un plantel de 30 pibes atrás 30 tipos que le ponen el alma y que saben lo que es rosario central que si perdés un partido no podés salir a la calle no podés caminar por rosario por la costanera por el monumento a la bandera no podés ir a comer una hamburguesa al bar de messi no podés te tendré que meter abajo de la cama así se vive el fútbol en rosario central y el plantel los pibes que a muchos los limpiaron lo bajaron a la reserva entienden ese adn canalla entienden lo que es vivir en rosario central por eso a mí me molestó cuando te ves dijiste es lo que hay como diciendo es el plantel que tengo no 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 estás equivocado estás equivocado lo que te pido carlos te ves que no le faltes al respeto a rosario central primero porque cuando te fueron a contratar los dirigentes contrataron también un combo que nunca llegó un combo que vos habías prometido que llegabas con una batería de refuerzos que nunca pudiste concretar sabes por qué nunca pudiste concretar porque tu proyecto nunca fue serio porque no das credibilidad y yo entiendo y te banco que quieras comenzar un camino nuevo un camino que te puede llevar a grandes cosas como la de director técnico ahora lo que te pido es que no le faltes al respeto al plantel que no digas es lo que hay es lo que tengo y qué quiere que haga no 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 tenés mucho para hacer tenés que laburar tenés que ponerte el overall y tenés que estar a la altura de un club que te dio la confianza que te da la vidriera que te permite trabajar a vos y a tus tres hermanos a vos y a tus tres hermanos entonces yo lo que te pido cuando voy a buscar porque quiero saber qué partido les quedan bánquenme bánquenme yo quiero saber y quiero analizar rápido ya me voy qué partido les queda tevez asumió contra gimnasia de la plata de local perdió uno a cero jugó frente al dos y perdió dos a uno le ganó sarmiento uno a cero con algún favorcito empató frente independiente justamente eduardo domínguez cero a cero le ganó a newwells el clásico uno a cero le ganó arsenal ahí parecía que tevez estaba para el técnico de boca yo tenía colega que ya estaban pidiendo para para el técnico de boca pero qué pasó perdió frente a central córdoba tres a cero frente al equipo de abel valvo y perdió frente a tigre ayer le queda próximamente barraca central boca banfield y san lorenzo los próximos cuatro partidos barraca central boca banfield y san lorenzo ahora quiero que sigas hacete cargo yo le pido públicamente a carlos tevez que no se tire del barco que no se tire del barco si agarraste de la responsabilidad si tenés un juguete nuevo porque no sabes qué hacer qué carrera hago publicidad no no mejor administración de empresa no hago marketing no 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 esto no es joda son equipos que tienen mucha gente mucha pasión mucha historia prestigio acá es mucho más que un juguetito nuevo por eso prendí la cámara para esto porque la veo venir la veo venir se viene barraca central y después boca en la bombonera que te ponga la carita yo le pido a tevez que cumpla el contrato que trabaje con sus tres hermanos y si pierde la mayoría de los partidos bueno no voy a bancar porque puso la cara lo que no quiero y no quiero permitir desde este humilde micrófono es que se le falta el respeto a los clubes del fútbol argentino gente gracias por estar de otro lado como siempre pasen por la boletería suscríbanse comenten compartan darle me gusta activen la campanita y vamos para adelante